Domingo glorioso Domingo glorioso es un domingo en el cual la iglesia como que concretiza, como que resume todo este trayecto que hemos tenido en estas fiestas que han pasado y sobre todo nos lleva a la adoración de la Santa Trinidad dogma central, dogma básico dogma eje y transvesar dentro de toda la fe cristiana Del Evangelio de San Mateo, capítulo 28 versículo 16 a 20 En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea al monte que Jesús les había indicado Al verlo, ellos se postraron pero algunos dudaron Acercándose a ellos, Jesús les dijo Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos Bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado Y sepan que yo estoy con ustedes Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bauticen, dice Jesús Es decir, hagan inmersión Es decir, empapen con el agua de la verdad en el bautismo con la verdad y la presencia del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Es decir, que todos nosotros somos trinitarios porque todos nosotros somos hijos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Porque nuestro Dios es una comunidad Es una comunidad que realmente nos invita también a ser comunidad Comunidad con ellos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Se habla entre algunos pensadores pero sabemos que son aproximaciones a este misterio Pero se habla de cómo en la vida cristiana hay como cuatro etapas muy importantes que cubren todo el proceso bíblico y es la creación la génesis absoluta de todo Está luego la encarnación y la Pascua que son realmente como los centros de la renovación y de la iluminación total de la vida y luego Pentecostés que habla de continuidad que habla de envío, que habla de misión O sea, es la génesis es ya la plenitud y es ya la continuidad Pues bien, la creación se atañe al Padre El Padre es el creador El Padre es aquel que dijo la palabra que es Jesús y a través de su palabra creó todo para nosotros creó todo para la gloria Luego, la encarnación y la Pascua de Jesús nos viene a revelar cómo el Padre nuestro Dios Padre es un Padre amoroso y Él ha venido en la búsqueda de un mundo perdido ha venido a revelar todo aquel amor y por eso nos dice cómo el Padre creador y el Espíritu que es luz y que nos da sus dones son revelados por Él para que nosotros amemos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo que en Pentecostés se nos revela como aquel que ya sigue conduciendo la Iglesia junto con el Padre y Jesús ya va en la plenitud de la Iglesia o sea que nosotros somos hijos de la plenitud de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo somos templos de la Santísima Tienidad porque nosotros está actuando constantemente el Padre en la creación constante de nuestra vida está obrando Jesucristo en la redención constante de nuestra existencia y en la iluminación permanente y está obrando el Espíritu Santo con sus dones que nos da fortaleza sabiduría entendimiento que nos da aquel gran camino para continuar por eso hoy alabamos a la Santa Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo queremos adorar a la Santa Trinidad queremos ser imagen de la Santa Trinidad viviendo en la unidad de la fe y del amor y por eso decimos y alabamos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo que como el Señor nos lo indicó en el Evangelio nos bendiga el Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén